Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. María Elena tiene 14 años, nació en esta vereda al lado del río Bogotá y está haciendo un documental con sus amigos liderado por el profesor Alexander Díaz. Lo que hicieron los niños fue pensar cómo querían que quedara ese documental interactivo. Luego de eso vino una etapa de talleres, se hicieron varias entrevistas, se hicieron recorridos por todo el lugar, se hicieron pues imágenes de apoyo, muchísimas fotografías y se han puesto en escena. Yo para el documental he hecho cámaras, sonido, dirección y pues lo que más me ha gustado es la fotografía, ya que me parece muy chévere aprender cómo utilizar una cámara y todos los medios audiovisuales. El charquito documentando es una sistematización de la tradición oral, un encuentro de saberes entre viejos y niños, reúne dramatización, entrevistas, gráficos y fotografías, todo hecho en esta vereda que merece mejor suerte. Bueno, yo le pongo el alma a hacer cine comunitario porque es un cine que es genuino y es de nosotros.